El Osuna Bote Club consigue ganar en casa al Atlético Marchena por 1 a 0, un marcador más corto de lo inesperado, visto los últimos resultados obtenidos en casa pero que valen igual 3 puntos. El partido en toda su totalidad transcurrió con un bote dominando la pelota pero sin profundidad en ataque y cómodo en defensa. Durante la primera mitad solo generó un par de ocasiones claras, de las que una de ellas finalizó en gol de Currito, cuando parecía que se iba a llegar con tablas en el marcador al descanso. Durante la segunda mitad se siguió viendo a un Atlético Marchena cuyo objetivo era no salir goleado del Raúl Carroza y esperar que en alguna ocasión aislada tocara la flauta y empatar el partido. Pero no llegó a crear ni una sola ocasión en todo el encuentro, ocasiones que en la segunda mitad sí tuvo el Osuna en botas de Luis que no tuvo acierto de cara al gol. Con estos tres puntos el Osuna Bote Club sigue siendo líder de la categoría con 51 puntos, consolidando su plaza de ascenso tras las derrotas del Calavera y la Luisiana, tercero y cuarto clasificados respectivamente y que se colocan a 8 y 11 puntos del Osuna Bote Club, a falta de 10 jornadas. Esta jornada el Osuna Bote Club se enfrentará al Marinaleda B. Por lo que respecta a los juveniles estos vencían fuera de casa contra el Mosquito con un resultado de 1 a 2. Este fin de semana reciben al Santa María, los cadetes perdían por 3 a 1 contra el Torre Blanca. Su próximo encuentro lo disputan en casa frente al conjunto del Juan Velasco.